Hola, bienvenidos al Talk Show número 35 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de Mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de Ventas. En el día de hoy te vamos a hablar sobre los gastos que vas a tener a la compra de tu primera vivienda y para que estés preparado. En este tema es bien interesante y la especialista, la que más se conoce este tema a plenitud, es Evelyn. Bien, coméntanos, ¿cuáles son esos gastos? Si yo soy un comprador, voy a adquirir mi primera vivienda, pero yo necesito saber qué tengo que poner de mi bolsillo para poder apartar o pagar, ¿qué necesito saber? Bueno, recordemos siempre que tenemos dos figuras o dos escenarios cuando el cliente va a adquirir su primera vivienda. ¿Cuál es la figura de un cliente asalariado o la figura del cliente que es independiente? O sea que no trabaja para más nadie, sino pues para sí mismo. Analicemos primero el caso de cuáles son los gastos en los que voy a incurrir como cliente al comprar mi primera vivienda. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en esto? Pues porque mucha gente dentro del proceso no contempla cuáles son los gastos y ya estando en medio del trámite, entonces cuando le mencionas al cliente, recuerda que tiene que pagar esto y esto es para el cliente una sorpresa y no está preparado. Entonces recordemos que al momento de salir a comprar tenemos que tener en mente que debemos disponer de la totalidad de este dinero o de porción de él o que en un corto tiempo vamos a tener que estar preparados para pagar ese dinero. Entonces, lo primero de lo cual el cliente debe disponer es el apartado del lote o el apartado de la casa o el apartado de la propiedad. Me llegan muchos clientes que me dicen del banco me mandaron a buscar la proforma de manera directa, como si fuera un cliente, como si fuera un documento que tú le entregas al cliente y ya. Sin embargo, recordemos que ninguna promotora, constructora o compañía inmobiliaria le va a entregar al cliente una proforma de venta que no es más que la descripción del bien a comprar o una cotización, por así decirlo, sin que el cliente haya pagado el apartado de ese lote o de esa vivienda que a él le gustó en ese residencial, el que sea. Entonces, lo primero que el cliente tiene que contemplar, número uno, es que voy a tener que contar con el dinero del apartado. ¿Cuánto es el dinero de apartado lo determina la constructora o la promotora? Bien. Y hay de diferentes rangos. Hay de 50 dólares, hay de 100 dólares, hay de 200, hay de 500, hay de 1.000, hay de 3.000. Dependiendo el rango en el que esté el proyecto en el que usted está comprando o está invirtiendo. Pero lo estándar es que 500 dólares, para ejemplo, 80.000 para arriba. Entre 80.000 a 120.000, 150.000, 500. A veces interés social, 50.000, 65.000, para ayudarte, 50, 100, 100. 50, 100, sí. Y también es importante mencionar que muchas veces hay proyectos que sí tienen promociones y te dicen, bueno, durante el mes de junio o el mes de julio, el apartado va a estar en, de 500, va a estar en 100. Ok. Pero solo durante ese periodo de tiempo y son promociones específicas por tiempos determinados. O sea, que lo primero que usted tiene que consultar es, ¿cuánto es el dinero del apartado? Ok. Y saber que a partir de que usted aparta, entrega ese dinero y le dan su recibo, es cuando el trámite empieza a caminar. También el apartado se descuenta del precio de la casa. Si usted compra una casa de 100.000, aparte de 500, ya va 99.500. En teoría, sí, debe ser descontado del valor de venta. Pero hay muchas promotoras y constructoras que en realidad el dinero del apartado lo utilizan para cubrir gastos que le corresponden al cliente. Muchas veces se determina, a veces, como la minuta de venta, plano de segregación, entre otros. Pero depende de la promotora de la constructora. ¿Qué puede hacer usted como cliente? Preguntar. Uno, el apartado me lo van rebajando del saldo del valor total de la casa. Uno o dos. Si le dicen que no, entonces pregunte a qué va a ser aplicado ese apartado, a qué monto, a qué valor. Porque hay promotoras que deciden aplicarlo al valor de los gastos legales, al valor de la bono inicial. Y otras, pues, simple y sencillamente cubren otros gastos y usted tiene su derecho de solicitar el detalle de esos gastos. Después del apartado, ya aparte mi casa. Bueno, ya usted apartó, recibió su proforma, se envió al banco, está aprobado. Recuerde que el banco le va a aprobar dependiendo sus condiciones como sujeto de crédito. Lo usual para una persona salariada es que el banco le pida el 2% del valor de venta. Pero no está escrito en piedra que sea el 2%, porque de repente resulta que su capacidad de pago se queda corta y el banco necesita pedirle el 3% o el 4% o el 5%. En el caso de los independientes, el 10, el 15%. Pero ese porcentaje, partamos del 2%, el cliente, dependiendo el proyecto que elija, tendrá diferentes periodos para pagarlo. Entonces, si estoy comprando una casa de 100 mil dólares, el banco me dice abono a 2%, tengo que abonarle a la constructora de la casa 2 mil dólares. ¿El 2% del valor de venta? Si el ejemplo de 100 mil sería 2% o 2 mil dólares. Algunos me pedirán que lo pague enseguida, otros me dirán que lo puedo pagar de 500 en 500 en 4 meses y ya lo cancelé, otros dirán en 2 pagos, etc. Exacto. Y usted como cliente también no pierde nada con preguntar o tratar de, bueno, ¿en qué tiempo me entregas la casa? En 12 meses. Bueno, hagamos algo, necesito que me haga un arreglo de pago para pagarte el abono inicial en 6 meses. Entonces, la mayoría de las promotoras constructoras lo ofrecen, ofrecen un determinado tiempo o te dan, por así decirlo, un pagaré o un arreglo de pago con fechas específicas de que a cada fecha tienes que amortizar X cantidad. ¿Por qué se trabaja de esta manera? Porque muchas veces se ha dejado que el cliente abone, como quien dice, a libre albedrío y se llega a la época de la entrega de la casa y resulta que el cliente se gastó la plata o no cuenta con el dinero y eso retrasa el trámite en sí. Entonces, recordemos, de lo que el banco te diga abonar, ya sea el 2%, que es lo que dice la política de crédito, pues, o lo pagas de un solo pago si tienes la facilidad y es lo más recomendable, o entonces se negocia con la promotora, la compañía inmobiliaria, la cantidad de pagos para culminar ese pago. Bueno, digamos que yo tengo una platita ahorrada, tengo mis 2 mil dólares del 2% del 100 mil, cancelé un solo viaje, ya estoy libre, ya no tengo que pagar más nada, ¿a qué más viene? Todavía queda pendiente el último gasto para formalizar la entrega de la casa, el valor de los gastos legales. El valor de los gastos legales también es equivalente a un 2 o un 2.5% del valor de venta. Eso quiere decir que ya cubriste un abono inicial por 2 mil y que muy aproximadamente tus gastos legales pueden andar también por el orden de los 2 mil, 2 mil 500. Exacto, entonces todo ese dinero apartado, abono inicial, gastos legales, vas a tener que tenerlo por lo menos cancelado dos meses antes de la entrega material de la casa. Ok, entonces significa que haciendo un ejemplo de 100 mil, la casa me la entregan en 12 meses. En 12 meses, antes de los 12 meses, en 10 meses, un ejemplo de la casa de 100 mil debo de tener entre 4 mil 500 y 5 mil dólares. Esos van a ser entonces mis gastos de ese ejemplo. Gastos iniciales para lo cual como cliente tienes que estar preparado para afrontar. ¿Por qué? Porque si tienes el apartado y tienes los gastos legales o tienes el abono y no contemplas los gastos legales, si no tienes el dinero para asumir el costo de las... ¿Qué son los gastos legales? Ya lo hemos mencionado en otros talk shows, es el valor de las escrituras. De confeccionar las escrituras, pues el trámite tampoco va a avanzar y se puede retrasar. Entonces, el hecho de que tú en ese momento que te pidan ese dinero no cuentes con el valor de los gastos legales, el incumplir ese pago puede ocasionar que pierdas todo lo otro. Claro. Entonces, siempre es bueno hacerse ya sea como un presupuesto individual o un presupuesto de familia y saber que en determinado momento necesitas tener ese dinero. ¿Que la promotora te va a dar plazos para pagar? Sí. Pero necesitas saber cuáles son los plazos, los montos exactos a cancelar. Y también quiero hacer un paréntesis para explicarle a los clientes. Cuando el... y te lo menciono porque hay muchos clientes que me lo preguntan. ¿Es de entrega inmediata? No es que yo estoy buscando una casa de entrega inmediata. Lo primero que antes de presentarle cualquier proyecto al cliente, lo primero que yo le pregunto es ¿Usted dispone del dinero para pagar lo que significa una entrega inmediata? Y bueno, si está buscando una casa de 80 mil, yo rápidamente le hago al cliente una suma de más o menos cuánto es el dinero que tiene que contar. Y el cliente muchas veces me dice, no, ahorita no lo tengo para dentro de 45 o 60 días, que es más o menos el término que demora una entrega inmediata en lo que se demoran los documentos en el banco. Y el cliente me dice, no, no lo puedo tener. No puedo tener 4 mil dólares para dentro de dos meses. Entonces, ahí es donde el cliente cambia a requerimiento de las circunstancias la necesidad de una casa de entrega inmediata. Porque entrega inmediata es igual a pago inmediato. ¿De qué? De los gastos legales, del abono inicial. También cabe mencionar que hay muchos proyectos o promotoras que en distintas épocas del año ofrecen promociones de gastos legales gratis o dependiendo la profesión del cliente se les ofrece un financiamiento al 100%, o sea que no van a tener que dar un abono. Pero esa circunstancia depende de cada cliente en particular. Así que si usted tiene mayor pregunta, nos puede contactar y con gusto le hacemos las cotizaciones y le indicamos cuáles son los parámetros para usted como cliente o como individuo porque cada sujeto de crédito es distinto. Bueno, resumiendo. Gastos legales, apartado. El abono inicial de la casa, ¿verdad? Son tres. Con eso, usted debe preguntarle a la compañía que le va a construir la casa si hay algún beneficio, si le van a dar algún descuento y los plazos a pagar. Con eso, usted va preparado a cualquier cosa que le salga en el camino. Y tener su presupuesto ya sea como persona individual o como familia para de esa manera organizar las finanzas que le permitan recibir su proyecto, que es su vivienda o su primera vivienda en el término que le indique la constructora. Seis, ocho o doce meses, pero estar preparado para afrontar esos gastos. Y en el cupón de esta semana, cuéntanos qué tenemos para todos nuestros clientes. Tenemos el cupón de Alta Cuisine. Ellos están en el Mall Chiriquí y tienen dos tipos de descuentos. Para las cocinas, 10%. Y para los mobiliarios de closet, el 15% de descuento. Aquí te vamos a dejar el cuponcito para que lo vean y todos nuestros clientes y amigos lo puedan utilizar en Alta Cuisine. Gracias por ver nuestro video. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si lo estás viendo en las redes sociales, danos like. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.